¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Chalet Y oye, ¿qué personaje nos pillamos, chavales? No sé qué personaje elegir, la verdad Eh... ¿Nos pillamos un Echo, tío? ¡Wow! Un Echo no estaría mal, llevo mucho tiempo sin jugar Echo O nos pillamos un Smoke A ver, pero es que si juego Smoke lo juego... ¡Va, va! Vamos a jugar Smoke con escopeta ¡Va, va, va! Me apetece, me apetece Vamos a jugar Smoke con escopeta Que llevo bastante tiempo, de hecho, sin jugar con este personaje De hecho, fue con uno de los primeros Eh... con los cuales empecé a jugar al juego En defensa, eh... ¡Qué maldita barbaridad, tío! Luego, obviamente Lo dejé jugar porque Era complicado, era un personaje complicado Eh... se jugaba con escopeta Y a mí, obviamente, pues, no me gustaba eso, ¿no? Aunque sé que es cierto que en su día la SMG Estaba literalmente rota, ¿no? Pero, eh... yo qué sé, la verdad Hostia, noto como la Asensi un poco rara Será porque llevo mucho tiempo sin jugar, eh Será porque llevo bastante, bastante tiempo sin jugar Pero bueno, gente, lo importante es que vosotros Cuando estéis viendo este vídeo Lo más seguro... bueno, lo más seguro es que no De hecho, es que cuando estéis viendo este vídeo Yo estoy en Vector Glare Cuando lo estoy grabando Pero vosotros estaréis ya en... En Brutal Sword En esta nueva temporada En esta temporada 3 De este año 7, tío De hecho, hoy es el día en la cual Pues sale la temporada El día... eh... 6 de septiembre Y... pues bueno, la estaré jugando en directo, tío Así que nada Yo espero que sea una buena temporada, tío Espero que sea una buena temporada Sé que lo va a ser Sé que lo va a ser Así que... por lo menos el inicio, ¿no? Como... eh... absolutamente en todas Pero... pero bueno Veremos a ver qué tal Yo confío, tío Yo confío, tío Siempre confié La verdad Y ahora que ya prácticamente estoy recuperado Pues más todavía, ¿no? Porque vuelve esa motivación Esas ganas por crear contenido Que, joder Eh... se habían ido Y luego, pues me puse malo, ¿no? Así que... He estado bastante tiempo Bastante tiempo fuera de todo esto La verdad Y ya toca volver un poco a la carga, amigos Así que bueno Vamos a ver qué hacemos Mira, tengo un tío aquí cerca, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¿Cómo no le pegué el escopitazo, tío? ¡Buah! Me la jugué, ¿eh? Me la jugué El pavo me escuchó al final El pavo me escuchó al final Y... ¡Ah! Me la pegó bien, ¿eh? ¡Qué jodid la grandísima, tío! El tío me escuchó, ¿eh? La madre que me parió Tendría que haber jugado más tranquilo Tendría que haber jugado más calmado, la verdad A ver, es que he elegido jugar con Smoke Que es un personaje difícil Y llevo mucho tiempo sin jugar a Xbox Bueno, la madre que me puto parió, tío Es que, de verdad Cómo me gusta, tío Lo que me puto encanta, tío De verdad Es increíble, macho Es que la madre que me puto parió Bueno, esta partida 100% La vais a tener en el canal Voy a intentar jugar más seguro ¿Vale? Voy a intentar jugar más tranquilo Pero es que, tío Joder Es que, de verdad Bueno, eh... Voy a intentar jugar más tranquilo Porque... Porque si no, morimos De los primeros, amigos Y no puede ser ¿Vale? Pero yo qué sé, tío Me quería... Veía que era una kill muy free ¿Sabes? Veía que el tío Estaba muy acelerado ¿Entendéis? Entonces Te ha puesto una kill, amor, amigo Madre de Dios La verdad es que es este La he escuchado, lo peor es que La he escuchado, tío Y le sudo la polla Vaya locura También te digo Y esta gente Cuida con esta gente, eh Que están droneando En el minuto uno de ronda Y literalmente Bueno, cuando queda un minuto de ronda Y cuando son cuatro, eh Cuida con esta gente Porque la madre que me puto parió, eh Hostia puta Ya empezamos, tío Me ha tardado en buscar Siete minutos Por lo menos Que he tenido que hasta reiniciar Porque estos putos Para que ahora Estos putos frikis de mierda Me joden la puta partida, tío Increíble Eh... Vale Bueno Vamos abajo Vamos abajo, amigos Vamos abajo No me quiero calentar Va, chavales Que llevo mucho tiempo sin jugar Eh... Llevo una semana prácticamente sin jugar Y de verdad No me quiero calentar Vamos a intentar jugar Tranquilos Y ya está ¿Vale? Por favor Es que, tío Me toca la polla, tío Llevo siete minutos Buscando partida Para que la única partida Que me encuentre, tío Sea con unos putos frikis de mierda En el otro equipo, tío Que estén trajardando Y jugando serie En una puta Un ranke Tío, es que ya me puto jodería Cuando queda Cuando quedan horas, tío Cuando Para que acabe la temporada ¿Qué haces jugando, tío? Una puta un ranke Bro, literalmente No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Yo que sé, amigos Eh... La verdad Hay gente que le gusta tirar Su tiempo a la basura ¿Yo por qué estoy grabando? Si no, no me pondría a jugar Un ranke El último día de la temporada Cuando literalmente Quedan horas, ¿no? Es súper estúpido, ¿no? Pero bueno No sé, la verdad Eh... Ok Refuerza ahí, amigo Perfecto Vamos a ir a reforzar la trampilla Porque veo que no se va a reforzar La verdad Veo que no la van a reforzar Y por lo menos esta es importante Bueno, y también la otra, ¿eh? También la otra A ver si llegamos nosotros Con suerte a tiempo Y la ha reforzado hasta bien, tío Porque es importante Esa trampilla, ¿eh? Que ha subido corriendo el pavo Y le ha subido la polla A la trampilla Ah, pues no Mira Pues diría que la ha reforzado A él Perfecto Vale, pues nada Pues vamos a quedarnos en punto, amigos Vamos a poner esto aquí Perfecto Muy bien Hay que llevar cuidado con azul, ¿eh? Hay que llevar cuidado con azul No vaya a ser, amigos Que nos vayamos a comer Una mierda bastante grande, ¿eh? Vamos allá He dicho que no iba a jugar agresivo Y voy a jugar agresivo, tío Es que como me venga un tío Por la puta puerta, chaval Le voy a pusear Me sube a la polla, ¿sabes? Literalmente, tío Me voy a quedar aquí Dentro del punto, ¿sabes? Si veo la oportunidad El pavo ese me lo como Vamos, de verdad Vale Están haciendo el rappel ya Ok Se ha caído uno, otro Ojo azul Ojo azul no vaya a ser Vale, hay un glaz atrás Muy bien Vale Me está mirando a mí ahora el glaz Es que la madre que te parió, tío Tirar ese humo ahí Ya me jodería, tío Y pushearme, ¿sabes? Lo peor de eso Oh, qué pena Se ha ido Vale, bueno Los dos últimos están ahí Yo creo Ojo atrás Pongo cargador Para atrás, diría, ¿eh? Vale, de nada, tú Vea, va Vamos a ver si remontamos esto, amigos Buena Me gusta, tú Sí, señor Está en principal el tío Vaya, vaya a tirar más rando Le va a pegar, ¿no? Perfecto Vamos a ver si puedo meter dos ronditas en defensa Estaría increíble Y... Y bueno Pues nos vamos con un 2-1 para ataque Estaría increíblemente guay Vale, vamos a pillarnos un smoke Perfecto Nos ponemos mira Aunque realmente miren la escopeta Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno No pasa nada No pasa nada, amigos Está bien igualmente Perfecto Vale Vamos a habitación principal Oficina ¿Por qué no vamos...? Ah, bueno, sí, sí Esta es buena zona Vale Vamos a quitarnos el láser Por si acaso Porque el láser en las escopetas Delata muchísimo Bueno, y también en todas las armas Pero en las escopetas Principalmente Delata muchísimo Cuando queréis hacer alguna jugada Agresivo a lo que sea Porque la mayoría de veces Te suelen ver El láser antes Y si se van para atrás Obviamente, ¿no? Vamos a abrir aquí ¿Cómo abren las escopetas? ¿Sabes la madre que me parió? Esto es el último cambio Que le hicieron a las escopetas Ya hace bastante tiempo De que abren más, ¿sabes? Obviamente si... Si no apuntas, ¿no? Porque yo me acuerdo El vídeo que hice Estuve apuntando todo el trato Y claro Le decía a la gente Chavales, yo no noto diferencia Y claro La gente en los comentarios Diciendo Pablo, hijo mío Es que no tienes que apuntar Pedazo de mierda Claro Así que... Es lo que hay, la verdad Sí Es lo que hay Cuando estás acostumbrado A literalmente abrir Apuntando con una escopeta Dime tú el porqué Pues yo que sé ¿Sabes? Vale, vamos a poner esto aquí, amigos Vamos a poner esto aquí Ok Maravilloso Y vamos a ver Dónde nos quedamos Nos podríamos quedar Por trofeo, ¿no? A lo mejor Nos podríamos quedar Por trofeo Vale Vamos a ver qué tal Ya, va ¿Podemos ver cámaras? Sí, ¿no? A ver Hay cámaras interesantes por aquí Mira, van a entrar por aquí detrás Van a entrar por Biblio Van a entrar por Biblio Esta gente, ¿eh? Vamos a llevar cuidado Vale A ver si me abre rápido Este pavo aquí Lo puedo comer Oh, qué pena Se ha echado el tío Muy para atrás Qué perro Soy un astray, ¿eh? Pero bueno No, no te voy a salir, obviamente Vale, se ha caído de nuevo El pavo esa Ojo se va Porque se va para baño El tío este Qué pena, ¿eh? Lo teníamos ahí Le hemos visto el brazo Al tío Se ha ido muy para atrás Si no le hemos podido coger ángulo Bueno, me está mirando bueno No veo el dron Y tengo la puntería Literalmente En mi casa Ahora Bueno Hay gente aquí abajo, ¿eh? Soy imbécil, tío Sabía que el pavo estaba ahí ¿Por qué literalmente Paso por la puta rotación, tío? Hostia puta, loco Literalmente se ha cargado la Zofía ¿Por qué entro por la puta rotación? Mira aquí la Zami Ha dejado uno de Indoor Bueno Hostia puta, Pablo, tío Literalmente no te enteras, tío La madre que me parió Hemos dejado piano Solo No sé por qué, tío Madre mía, loco Teníamos solo una persona en cocina Por eso me he arrollado ¿Sabes? Que era el que me estaba poniendo A Claymore y todo Bueno Yo qué sé No sé por qué he hecho No sé por qué he hecho No sé por qué he hecho eso, amigos La verdad No sé por qué he hecho No sé por qué he hecho eso Pero bueno Hostia puta, qué dolor de mola, tío Me ha dado un chuto, coño La madre que me parió Pero bueno, yo qué sé Nada, el último está afuera Hostia, el puto maestro No se entera La madre que me parió Guau Qué locura Se lo podría haber dicho Para que se enterase Pero no Espérate que va a la Zami detrás Es que es La madre que me parió, tío ¡Venga, va! Esto yo creo que va a ser el 2-1 Yo creo que va a ser el 2-1 Si no se complica esto Yo creo que no se va a complicar Así que Faltan 10 segundos ¿Vale? Nah, es nuestra Es nuestra Es nuestra No tiene Fuser El tío no puede hacer nada Ni lo va a intentar Va a intentar Pero tarde, ¿no? La típica Ha hecho la típica Así que, oye Nos vamos con un 2-1 ataque No está mal Vamos a ver si podemos remontar esto Oh, ya lo hemos remontado Pero a ver si lo podemos cerrar ¿De dónde van a ir? Van a ir arriba Oye, si nos ponemos una Ivana Vamos a ponernos una Ace, tío Vamos a ponernos una Ace A ver si podemos abrir rápido Aunque si tiene un bandito Lo que sea, no para joder, ¿no? Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Perfecto, amigos! Vamos a ver qué tal Está abajo, ¿eh? Bueno Tenemos una Ace Así que, oye Está bastante bien Vamos a llevar cuidado Con el Spambik este No vaya a ser No vaya a ser Que nos vaya a sorprender A mi colega por aquí Vale, perfecto ¿Cómo está esto? Ojo Valkiria, ¿eh? Ojo porque hay Valkiria Vale Ventana abierta Vale Si me tiras piña Abro, rápido Perfecto Ha matado uno con la piña Maravilloso, tú Maravilloso, tú Buah, de puta madre Este tío entra ruseando Vale Ha muerto Sledge Supongo que Se arriba Ah, no Es mi colega Lo tengo detrás No me espero Vale Vamos a entrar Lo último tiene que estar En azul o algo Tipo en puntos No creo que me puse maletas Vale Vale, sí Está en azul Vale No se va a abrir el pavo Obviamente yo creo Ah, pues sí Sí se ha abierto el tío La verdad Con toda su polla Yo pensaba que se iba a ir para atrás Pues no me he cruzado de milagro Yo creo que No me ha matado What? De hecho No sé cómo no me ha matado La verdad Vale, está en office Perfecto Vamos a intentar abrir Por la parte de biblio ¿No? Como hacemos siempre Vamos a meternos El balcón este Hay que llevar cuidado Con principal Ojo Exacto Ha salido Y literalmente Te has puesto en medio Y no he podido hacer Absolutamente nada Tío La madre que me parió También le he fallado Tío La vez que la he visto Tío Le he fallado Tío Qué pena Hostia puta Tío Pues estamos jodidos Estamos bastante jodidos A ver Esta ventana está chapada No Buah Pues Chavales ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Intentamos tomar biblio o qué? No sé yo la verdad Yo solo Lo veo bastante difícil A ver si la A ver si la finca Puede meter un poco de presión O lo que sea Puede hacer algo ¿Sabes? Porque si no Estamos jodidos A ver cómo está esto Vale Tengo un tío aquí Vale Me voy a volver a pegar Ahora Entro Me voy a pushar Ahí está Sí Qué raro Me va a sobrar Nadie ahí Joder Demolición por fases activada Vale Precisamente justo Cuando me he girado Es cuando me pegue a esta señora Solo queda una gestión en el equipo Guiada Precisamente justo Que tengo uno Atleta mío Hostia ¿Qué hago? Loco Madre que me parió De puto milagro Qué cojones Nada Increíble Increíble Lo de esta ronda Lo random Que ha sido esta puta ronda No me lo puedo creer Hostia puta De milagro Yo me pensaba que me venía por la Gucci No por la zona esa de closet Tenían ahí rotación La verdad Bueno pues me lo ha hecho De puto milagro Sinceramente Porque yo me quería cargar A la persona que me venía por atrás Pero la persona que me venía por atrás Ya me había subido ¿Entendéis? Entonces menos mal que me he eropeado Pero bueno Ha salido bien de milagro Amigos Pero bueno Un placer como siempre Espero que os haya molado la partida Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós